el patril banquete no es el que carga rápido para nada está ahí, ahí llegó yo voy a mover para acá no sé cómo va a hacer el cruce de acá pero vamos a ver ah 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 que le voy a decir antes de caerme en la huella me voy a caer está bien pero ya está casi afuera ajá Manny bueno Manny se hace frío ahí Manny ah está aguinchando ok oof 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 Gracias por ver el video.